Hola Terricolas, que digo ahora yo, estoy esperando para la temporada 7 de Fortnite, entonces estoy esperando que voy a ver a que hora empieza, si queréis acompañarme, darme la mano, y si queréis que haga un directo de Fortnite, dejad un like, no me voy a jugar, eso si, he jugado un par de partidas. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos a contar el dinero, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 6 euros, 5 euros y decéctimos 50 euros. Joder. Mira lo que dicen, los servidores no responden.... ¿Qué significa eso que la autorización está en nada? Adiós temporada 6 Adiós llama Adiós vaquera ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Espera, ¿a qué hora acaba? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Se son? Fecha, la hora, ya sé, pero... Digo, la fecha ya sé. ¿27? ¿27 temprana? A las 10. ¡Eh! Vale, yo entiendo, yo entiendo. Los servicios ahora mismo están cerrados. Entonces, cuando la temporada 7 empiece para actualizar, yo grabaré y lo actualizaré. Claro, si este vídeo llega a 3 likes. Bueno, espero que os haya gustado este mini vídeo. No olviden dejar un like. Suscribiros. Y compartir por Twitter. Bueno, adiós.